Un hombre de 51 años de edad, víctima de un aparatoso accidente de tránsito que le destruyó gran parte del rostro y el creáneo se salvó. Y pese a un pesimista pronóstico sobre sus lesiones, se recuperó gracias a una compleja cirugía. El último recorrido desde su casa en UNE, Cundinamarca, hacia Bogotá para vender sus productos el pasado 5 de febrero, cambió dramáticamente la vida de Héctor Rey y su familia. Más de tres meses después, solo recuerda el dolor. Como quedé de aquí para arriba, totalmente destrozado. Eso siempre con ese golpe, eso quedé con menos de medio, oye. Entonces ya llevo hoy para cuatro meses que no he podido salir a trabajar. Héctor viajaba como pasajero junto a su hija de ocho años en el asiento de atrás de un taxi que se chocó de frente con una camioneta y el impacto lo mandó contra el tablero y el panorámico, causándole fracturas que le comprometieron gran parte del cráneo y todos los huesos de la cara, excepto la mandíbula. Dijo, mami, mi papito se asiento y dijo, mi papito está muy mal, porque él en el carro quedó como muerto. Fue remitido al Hospital Santa Clara de Bogotá, en donde un equipo médico conformado por neurocirujanos y cirujanos plásticos le practicó dos complejas cirugías que repararon su cabeza y lograron reconstruir su cara. Empezamos a reconstruir el rompecabezas, empezamos a unir huesito por huesito, sacamos huesos de otros sitios, lo que llamamos injertos óseos y los pusimos en las partes más importantes del cráneo y de la cara y todo eso se une con material de titanio. Cinco horas tardó la cirugía de reconstrucción que le devolvió su cara a Héctor y los cuidados ahora son muy sencillos. Cremitas para la cicatriz y masajes y terapias, él mismo con sus vehitos hacerse terapia en la vistica. Se logró reconstruir tanto la bóveda del cráneo como la base del cráneo, como las órbitas, la nariz y el resto de la cara. El procedimiento de reconstrucción cráneo-facial fue un éxito, pero a la familia Rey le queda reconstruir su vida. La fiscalía que nos colabore con un poquito más sobre este señor, porque ahora se pasa con la camioneta que pasó el accidente, se la pasa en la ciudad andando como Pedro por su casa. Después del accidente ni Héctor ni Janet tienen empleo y dependen de los ingresos de su familia para subsistir. Gracias.